Hola a todos, bienvenidos una vez más al show de los leoninos. Una vez más estamos reunidos para traerles un tema de mucho interés. Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelín? ¿Estamos bien? Gracias a Dios. ¿Y tú? Estoy bien. Estamos en una semana de mucha crisis los dos, de mucho aprendizaje, que lo dijimos la vez anterior, que la verdad que mucha gente nos vio y agradezco mucho eso, que le pueda servir nuestras experiencias a ellos. Y estábamos hablando hoy a la mañana de qué íbamos a hablar hoy y hablamos del tema de los maestros. ¿De qué cosas en la vida son tus maestros que te vienen a enseñar algo? Así es, así es. Y cuando me comentaste los dos maestros, se me hizo muy interesante, porque quizás uno nunca piensa en esos dos maestros. Uno piensa la escuela, la universidad, la iglesia, lo que vos querrás. Mas los maestros reales son muy diferentes. Sí. El punto es el siguiente. La vida es una escuela de aprendizaje. Es una universidad. Y cada uno viene a hacer una materia, como una carrera. Vos y yo tenemos la misma carrera. Se llama número nueve. La carrera número nueve es la carrera del sabio. Del sabio y del filántropo. ¿Qué le pasa al nueve si no aprende por las buenas? Aprende por las malas. Pero aparte, el nueve tiene mucho, mucho sufrimiento en su vida, porque parte de poder aprender para enseñar es sufrir. Ahora, hay dos maestros que son los últimos que vos querés que se acerquen a tu vida. ¿Qué es? Los accidentes y las enfermedades. Esos son los últimos maestros. ¿Por qué viene un accidente? ¿O por qué viene una enfermedad? Es porque tu alma no da más. De que vos, con tu ego, tengas a tu alma torturada. No da más. Entonces, vienen esos maestros a desestructurar toda tu vida para reestructurarla de otra forma. Pero, entremos más en detalle, porque creo que estamos siendo bastante superficial en el sentido, y creo que para la mayoría de las personas que nos están escuchando, van a decir que están hablando de qué se refieren. Bueno, nosotros estamos viviendo en este momento contigo una historia personal tuya, en donde tu mujer ha tenido un accidente en la cabeza, un accidente, ¿cómo se llama? Un stroke, un anurisma. Y entonces vos estás viviendo ese aprendizaje. Pero el aprendizaje. Pero el aprendizaje es para ella y para vos es como si fueras por consecuencia. Y te voy a explicar para que la gente entienda. También se va a ver. Bueno, perdón, tuvimos un pequeño corte ahí, pero estamos de regreso gracias al equipo de Zoom que nos conectó otra vez. Bueno, yo te explicaba. Tu mujer tuvo un accidente, una enfermedad en realidad, una enfermedad. Y vos tuviste un cambio de vida. Tu aprendizaje es a través del cambio de vida. Del cambio de vida, ¿qué fue? Fíjate el aprendizaje. Para ella es estar en una cama, no moverse, no estar haciendo acciones, no poder estar con sus hijos, no poder estar con vos, y no poder controlar absolutamente nada, tener que aprender a controlar su ser otra vez. En tu caso sería estar sin pareja, estar con hijos, estar haciendo todo solo, sin nadie que te apoye. Ahí está el aprendizaje. El aprendizaje es que de esto cada uno de ustedes salga más fortalecido. ¿Y por qué sucedió esto? Porque había algo que había que cambiar. En el vínculo. Ahora, como camino nueve de vida que vos tenés, que yo también tengo, nosotros como somos los sabios que tenemos que aprender a ser sabios, vos no vas a aprender a ser sabios si no es a los golpes limpios. Pero se puede suavizar eso. Siempre y cuando vos siempre estés como dispuesto a tomar la clase que te aparece en la vida, como suavecito. Así como que, ya ves que estás, por ejemplo, vamos a poner, mi caso que quedo encerrada en Buenos Aires, que no es el lugar que yo quiero. Es una especie de cárcel, es una especie de lugar donde te controlan todo el tiempo, no me puedo ir, tiene que ver con quedarse, tiene que ver con lidiar con cosas sin irse. Entonces, ahí está mi aprendizaje. Si yo me peleo con ese aprendizaje, me vuelve de nuevo la misma historia. Eso es el maestro. El maestro es la situación que vivís. Porque nosotros vinimos a este mundo solamente a vivir incomodidades. No a vivir felicidades. Todo el mundo cree que uno vino a ser Juan Palumba, de la vagina a la tumba, ¿viste? Esto me levanto, cocino, voy al baño, chao, 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 chao. No. Nosotros vinimos a crecer, a mejorar, a cambiar aspectos de nosotros. Y ahora, yo te voy a volver a retar, porque yo te lo pedí hace semanas en Zoom, y en este programa, que te hagas vegano, y fíjate que ahora te están mandando el mensaje. El mensaje es, hay que cambiar la alimentación. Porque todas estas enfermedades aparecen por alta presión, por estrés, por alimentación. Entonces, acá volvemos a lo mismo que dijimos antes, hacer un cambio de alimentación. Y ahí está la clase. Y yo sería el mensajero. Yo soy el mensajero. El mensaje te lo mandan. ¿Y vos qué le decís al mensajero? Al mensaje. Te peleás con el mensaje, decís, ¡ay, no, no es así! Entonces van y te parece otra historia. Porque lo que te están pidiendo, me escuché esto lo que te voy a decir, Marce. El que no sabe cambiar su alimentación, no cambia nada en su vida. Nada. Porque no puede ser que la comida sea más importante en tu vida que cualquier cosa. Entonces, el que no sabe aguantar, el que no sabe aguantar cambios de comida, cambios de sueño, restringirse, es una persona que está en un lugar muy jodido en la vida. Que lo tiene que cambiar. Contanos un poquito qué sentís vos para expresarlo, para compartirlo con la gente, para que ellos se pongan en el lugar este que... Porque mucha gente está perdiendo a sus familiares con COVID. Estamos viviendo una crisis terrible, terrible. Contanos. Bueno, fíjate que creo que lo más interesante es el sentimiento de no poder hacer nada. Porque fíjate, lo más importante es de que nuestros seres queridos o lo que sea, uno está acostumbrado a estar con ellos. Y lo más horrible del caso en este preciso momento, es que no podemos estar con ellos. Nos han robado el poder estar con nuestros parientes y apoyarlos con nuestro calor humano. Porque a mí lo que me está matando es el no poder estar con ella para yo agarrarla de la mano y decirle, hey, estás bien, despierta, vas a estar bien. Entonces, ¿eso ha sido el costo de dejarnos y permitir todo lo que ha pasado este año? Y te voy a decir algo, escucha bien, Marcelo, y mira lo que te voy a decir. Quizá te parezca loquísimo lo que te voy a decir. Porque yo he vivido, he vivido con mi ex marido, que yo estaba en Las Vegas, volviendo, y él tuvo un accidente así, que se le cayó el colon sobre el estómago. Una cosa loquísima. Y yo hablando por teléfono con él, porque él pensaba que tenía, no sé, que es una infección estomacal, y yo presentí que no. Me dije, no, te vas y te haces una tomografía. Y cuando se la hicieron, tenía eso, un colapso del colon en el intestino. Cuando él se operó, yo sí podía estar con él. Sin embargo, fue horroroso estar con él. Porque él estaba insoportable, me gritaba, me maltrataba. Porque era una persona súper controladora, una persona que no era vulnerable, que no le gustaba que lo cuidaran. Fue un infierno. Y yo me puse a pensar en vos hoy, y dije, claro, Marcelo va a pensar, qué horrible, pero ¿sabes qué no? Porque hay gente que cuando está enferma, es mejor que esté con enfermeros y que esté solo. Al fin y al cabo, vos como persona o familiar, lo molestás en vez de ayudarlo. ¿Entendés? Quizá a vos no, o a mí no, porque somos leoninos y nos gusta el cariño, el afecto y lo que sea. Pero a otras personas les molesta eso. Y yo me acuerdo que yo le tuve que decir a mi ex, le digo, ¿sabés qué? Vos me estás maltratando. Yo te quiero, estoy acá para vos, y vamos a salir adelante. Pero vos me estás maltratando, y eso no lo voy a poder permitir. No lo voy a poder permitir, porque no es bueno para vos que me maltrates, ni para mí que me deje maltratar. Yo me voy a la casa, y cuando vos me quieras volver a ver, me llamás. Y me llamó a los dos días, no llamó enseguida. Y a los dos días, yo volví. Yo volví. Es decir, literalmente, hay personas que para lidiar con problemas, y yo presiento que tu esposa es ese tipo de personas, necesitan estar solos para poder ponerse en órbita. Porque ellos se enojan cuando les pasan estas cosas. En cambio, quizá vos y yo, como somos leoninos, y como tenemos este camino, querríamos más amor, más demostraciones de afecto. Y eso, a una persona que le cuesta ser vulnerable, o que quiere ser muy estructurado, o no, no les cae. Entonces, Dios, oportunamente, lo mandó de esta forma. Y en este momento. Aunque no lo creas. Y yo lo he llegado a pensar, y he llegado quizás a aceptar el hecho de que, por ejemplo, tenemos la tecnología, y he podido verla en videollamadas. Claro. Creo que es muy difícil quizás estar con ella presente. No por el egoísmo de no querer sufrir. Pero muchas personas no quieren que los vean sufrir. Y además, que hay algo muy importante. Nosotros estamos, tú y yo estamos sufriendo varias cosas que nos están desgastando, mental, emocional, física, económicamente. Es un desgaste que ya está sucediendo. Y cuando tú te prestas, y te vas al hospital, llegas con tu actitud, estás con tus familiares, te terminas gastando incluso más. Porque comienzas a sufrir más el hecho de que estás sufriendo con ellos en el momento. Yo ahorita, por ejemplo, te digo... Te puedo repetir. Al fin, yo me lo puse a pensar hoy. Hoy realmente es como que dije, a ver, vamos a pensar sobre esta situación de Marcelo viviéndola en este momento. Y me puse a pensar cómo me sentiría yo si fuera vos, cómo me sentiría yo si fuera tu mujer. Y sabes que no sé si es tan malo que la gente no venga cuando vos estás enfermo. Porque no todo el mundo realmente disfruta de eso. Yo he estado en hospitales muy mal operándome. Y la verdad es que la gente está de más. Sinceramente, está de más. La identidad negativa que trae mucha gente que no la sabe manejar. Porque el problema es que ahorita una persona como mi esposa que está en un hospital, en un cuidado intensivo, ella lo que ocupa es una energía positiva, una vibra para que ella se mejore. Y mucha gente no tiene esa capacidad de poder dar una vibra positiva. O puede necesitar rearmar su mente para poder entender esta situación sin nadie. Es decir, hay gente que necesita procesar. Yo creo que vos y yo somos así. Nos gusta procesar con alguien. Somos más extrovertidos en ese sentido. Y hay gente que es más introvertida. Y que necesitan como digerirlo ellos solos. Pero si nosotros decimos, porque yo creo que la prueba que estamos pasando todos ahora como seres humanos es creer en Dios al cien y depositar en él todo, como lo dijimos. Ese mismo día las dos vivimos la misma situación que dijimos, Dios mío, te creo en vos, deposito toda mi confianza en vos. Esto es lo perfecto. Esto es exactamente lo que tenía que pasar por el lugar en donde estaban ustedes. Y esto es lo más insoportable de aceptar. Y yo misma lo sé. Porque yo me peleo con estar en Argentina. Aunque si lo analizo y lo elaboro, me doy cuenta que fue increíblemente positivo. Porque yo aprendí muchas cosas y vi muchas cosas horribles, muy dolorosas, pero que me han hecho una mejor persona. Sí. Y valorar cosas que quizá no valoraba. Es que yo creo que de una forma u otra, en todo lo negativo, de igual manera encuentras lo positivo. Porque mi experiencia en ese momento es dura, muy difícil, y te juro que no se lo deseo absolutamente a nadie. Pero creo que es una experiencia maravillosa de poder conocerte tú mismo, darte cuenta realmente quién eres y reestructurar tu vida. Y no en una forma de que estás dejando a alguien por fuera, porque no lo estás dejando por fuera. No, es que en ese momento la luz los está separando para que cada uno trabaje en su propio ser, sin influencia de los demás. Y fíjate que tu mujer en este momento no puede hablar fluido, por lo cual sin diálogo y sin comunicación. Y aparte, te está dejando a tus hijos que te tenés que hacer cargo, vos con lo que me comentaste de tu historia de que no tuviste un papá, hoy tenés que trabajar todo tu par de ser papá. Pero solo papá. En este momento, por un tiempo, vas a ser papá. Solo. Sin mamá, sin nadie, sin nadie. Y este es tu trabajo. Y si vos pasás la clase, Marcelo, si vos haces tu trabajo y pasás la clase, van a venir muchas bendiciones. Pero si vos no pasás la clase, se repite la maldita clase. Especialmente a un nueve. Y yo eso lo tengo clarísimo, y por eso a veces me enojo, digo, otra vez la misma historia, pero sé que no la pasé. ¿Entendés? Porque me gusta más bien correr, en vez de estar ahí, ahí arañándome entre la mugre. ¿Entendés? Pero me toca arañar, estar ahí nadando en la mugre. Entonces me dejaron cerrada, encerrada. Te quedás ahí, punto. Ya está. Y eso es el aprendizaje. Y fíjate que para los que nos han venido siguiendo por ya un tiempo, se dan cuenta que yo semana tras semana tras semana yo hago una simple pregunta a Liliana. ¿Y cuál es la solución? ¿Y cuál es la solución? Y eso está bárbaro porque así somos los leoninos. La solución es esta. Es decir, ok, yo, Marcelo, acepto este reto que me está poniendo la vida, que la luz y Dios creen que tenga que vivir. Me observo y digo, ¿qué cosas me cuestan? A, B, C. Las voy a cambiar. Voy a hacer un esfuerzo. Bueno, me cuesta el cambio de alimentación, lo voy a hacer. Porque me mandaron un mensajero con un mensaje. Porque vos sabés que nosotros nos conocimos milagrosamente, no es que nos conocemos hace 20 años y dijimos, vamos a hacer esto. Y esto está funcionando, porque si no estuviera funcionando, escuchame, al principio era un desastre y fue funcionando porque persistimos. Entonces, yo soy el mensajero. Te digo, cambia tu dieta a veganismo. Perfecto. Lo haces. Hacete cargo de tus hijos. Lo haces. Así está la solución. Hacés aquello que de alguna manera te viene como dificultad. Y fíjate que, en lo que yo te preguntaba ahorita, no era que me dieras la solución, pero hacía el énfasis en el que yo busco las respuestas, las soluciones a todo lo que pasa. Y me parece genial. Y eso es muy de nosotros los leoninos, porque a nosotros no nos gustan los problemas. Nos gustan las soluciones. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? En el momento en el que yo estoy viviendo, me estoy dando cuenta que no hay solución para esto. Sí, hay solución. Es lo que te estoy diciendo. Simplemente que ahora el problema que tiene tu mujer, ese es de ella. Y la pelea es de ella. Ella tiene que pelear por su salud, por su vida, por su cuerpo. Vos tenés que pelear por tu salud, cambiando tu alimentación, y por tu paternidad. Vos estás reparando a tu padre abandónico. Estás siendo lo que no fue tu padre. Es un lugar muy importante que te está poniendo la Dios en. Te está diciendo, hacete cargo, y sin nadie. Y lo bueno es que no te mató a tu esposa, sino simplemente te la sacó de la película por un rato. Porque a mi mamá la sacaron de la película. Y se murió. La sacaron. Yo veía y sentía cómo la sacaban de la película. Para que tanto mi hermana, yo y mi papá tuviéramos que confrontar esta situación tan horripilante que yo estoy viviendo en este momento en Argentina, que es darme cuenta que mi papá es un narcisista y lo que es capaz de hacer por esta patología que tiene. ¿Entendés? Entonces, hay situaciones muy, son mejores. Créemelo, Marce. Créeme. Tengo 30 años de profesión y es como casi tuviera el menú de las consecuencias de las acciones. Si vos haces tu trabajo como padre y cambiás tu alimentación, curás a tu mujer. Energéticamente la curás. No se resuelven los problemas en la tierra. Se resuelven espiritualmente los problemas. Es muy interesante y quizás para muchas de las personas que nos están escuchando todo eso se traduzca en una forma rara porque quizás no comprenden qué es lo que estamos expresando o viviendo. Y es ok porque yo creo que todo lo que está sucediendo a cada quien le va tocando un poco. Y ahorita, en la época que estamos viviendo tenemos que darnos... Esto es la historia del día de hoy. Esta historia es la historia del día de hoy. Es una historia de hoy. Y te digo algo, si vos hicieras esto que te digo es tan segura, tan segura que así curás a tu mujer. Si supieras que nunca es arreglar un problema yendo al problema. Es yendo a lo que está detrás del problema. Como terapeuta familiar cuando a mí me dicen mi hijo se hace pipí encima, yo ni siquiera lo veo al hijo. Yo digo, ¿qué problema hay en esta pareja? Que necesitan un hijo que se haga pipí encima para estar todo el tiempo focalizado en ese chico. Y arreglo el problema de pareja para dejar que se haga, se dejen hacer pisa el chico. Es algo que en inglés se dice underlying issue. Y yo te reto, yo te reto a que lo pruebes y lo compartas. porque nosotros tenemos que ser vulnerables en la vida. El nueve es un experimentador, es un maestro que aprende por experiencia y transmite sus experiencias. Por eso hay que abrirse, hay que ser vulnerable y hay que decirle a la gente la verdad de lo que uno es. Lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, lo perfecto, lo imperfecto, para que todo el mundo entienda lo que es ser un ser humano. Y eso te hace un maestro. No un sabelotodo que habla desde los libros, sino una persona que experimenta la vida desde su sabiduría del aprendizaje que esa situación le da. Y fíjate, yo lo que le puedo decir a la gente es que yo he venido haciendo muchas entrevistas a nivel mundial acerca de lo que hemos estado viviendo este año. Y lo más importante que yo les puedo decir es que todo tiene un porqué y una razón. Y como lo estamos hablando acá con Liliana, hay una razón por lo que todo pasa, pero tenemos que buscar siempre el lado positivo de la vuelta. ¿Por qué? Porque para mí todo lo que me está pasando es negativo. Todo. En lo absoluto. Pero no es. No hay cualquier persona que vea no le vería lo positivo. Y al contrario, a mí en lo personal Dios me ha dado una fortaleza que yo le pedí que me dé entendimiento, fortaleza y guianza a saber qué hacer. Obvio, soy humano y soy débil porque soy débil. Pero hay algo muy importante que estoy experimentando y es el confiar y tener fe. Claro. Y eso, señores, a todos los que están viendo esto, les reto que de verdad, como decimos, entreguen en ese bulto que traemos y se lo entreguemos a Dios, sea quien sea. Pero con una fe ciega y dejándolo dirigir el auto. Con una convicción. Y yo no lo digo porque yo lo logré, lo digo porque lo estoy peleando, porque lo estoy tratando de hacer. Y eso, Marcelo, es tan importante. Y esto es el mejor regalo que le estamos haciendo al público. Decirles, esto es cambiar, esto es crecer espiritualmente, es hacer un esfuerzo sobrehumano para pelear este ego, este ego que nos mata. Y una de las cosas que les puedo decir yo muy, muy, muy importante, tremendamente importante, busquen un equipo de apoyo. Sí. Sí. ¿Ok? Y yo les voy a decir una cosa. El dinero vale mucho para el que valora el dinero. En la vida, el dinero vale absolutamente nada. Ayer en Houston, escapamos de pasar una tormenta históricamente de las más fuertes. No llovió en Houston. No llovió. Mucha gente está enojada porque no llovió y gastaron dinero en prepararse para un desastre que podía desaparecer ciudades. Imagínate la soberbia que existe en una persona cuando tú te molestas por eso. Y yo les digo una cosa. Porque es un pensamiento de la 3D, de la tercera dimensión. Es tanta limitación. Pero vamos a enseñarle, Marcelo. Vamos a enseñarles a la gente con nuestro ejemplo, con nuestra conexión, con el trabajo que cada uno está haciendo a nivel espiritual. porque estamos viviendo situaciones que no podemos hacer nada. Vos no podés hacer nada con lo de tu mujer. Yo no puedo hacer nada con el narcisismo de mi papá. No puedo hacer nada. Y eso es el sentimiento más triste para nosotros. Que tenemos aparte el mismo karma, vos y yo. El más triste que podemos tener es ese. Es no poder hacer nada. Pero a veces ese es el aprendizaje. es mirar y confiar que esa solución no tiene nada que ver con algo que vos puedas hacer, sino que haga Dios y le dejes y lo dejes trabajar. Y yo les digo una cosa a todos. Busquen ese equipo de apoyo. Porque solos no lo podemos hacer. Y para empezar tienes que confiar de tu Dios. O sea, tu jugador estrella en esto que estamos viviendo y no importa lo que tú estés viviendo porque no importa. Tiene que ser Dios. Agárrate de Dios. Agárrate de tus líderes si tú gustas de tu iglesia. Porque ellos de una forma u otra te pueden dar un sacudón y ese sacudón que te dan te va a hacer pensar y te va a hacer realizar muchas cosas. Y aparte de eso busca personas que te puedan apoyar de una manera posible. Y no aceptes lo negativo. Pelea contra lo negativo. Ay, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia buenísima, buenísima. Yo tenía una masajista abogada amiga mía de México y la llamé para preguntarle algo y ella llorando me dice ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Mi hermana se muere! ¡Mi hermana tiene 48 para morirse! 48 horas para morirse. Le dije ¿Qué? ¿Tu hermana no se está muriendo? Dice así. Se queda como mirando. Me dijo ¡No! ¡Tu hermana no se murió! ¡Ni se está muriendo! ¡Eso es tu imaginación! ¿Cómo que no? Me dijo el médico ¡No importa! ¡No! ¡No se está muriendo! ¡Tu hermana no se muere! Digo ¡Hoy te convencés que tu hermana no se muere! Y que va a estar bien. ¿Qué te cuento? Que no se murió. Cuando volví a verla estaba como fascinada. Le dice ¡Doctora! Le dice ¡Me salvaste! No, no te salvé. Es que vos tuviste certeza absoluta. Le dice ¡Doctora! Ahora la van a tener que volver a operar para no sé qué. No la van a operar de nada. No hay nada que la van a operar de eso. Ella está bien. Ella va a estar bien. Ella tenía que aprender esto para... Y entonces y no le pasó nada a la hermana. La hermana está viva. Ella la estaba matando. La estaba metiendo en una... La estaba... El funeral. Ya tenía el funeral. Yo se lo prohibí. Le dije ¡No se murió tu hermana! Y tu hermana no se está muriendo. Tu hermana está viva. Está viva y va a vivir. Tu hermana vive y va a vivir. Y la convencí de esa realidad. Y vivió. Y no se murió. No se murió. Hay algo que es muy poderoso, señores. Y es la convicción de tu decisión. Certeza absoluta. Mira hay gente que quizás me ha juzgado en estos últimos siete días que mi esposa ha estado en el hospital porque he sido frío, porque no me han visto llorar, porque no me han visto quizás romperme. Pero tú que eres mi confidente lo sabes. Me he quebrado más de una vez. Me quiebro una vez al día y me pego dos veces al día. Y es río. Me parece genial porque de la quebrada habla de tu flexibilidad. Yo cuando estoy mal lloro. Yo he llorado delante de la gente en un live de Facebook en un video porque a mí no me importa mostrarme vulnerable porque los fuertes podemos ser vulnerables. Y una cosa yo sé que va a haber mucha gente que no le va a gustar que yo haya hecho esto en vivo. Que yo exprese esto que estamos pasando porque mucha gente dice que no le incumbe a nadie. Y es verdad. Porque son ignorantes pero la gente que es sabia le va a gustar. ¿Y saben qué pasa? No me importa si no te parece o si van a decir algo malo. Lo que me importa es las personas que me van a decir voy a orar por tú esposa y por ti. Porque ¿saben qué? Hay algo tan impresionante que se llama fe y el poder de la oración. Y cuando tú convocas algo con la fe y hay más de una persona haciéndolo cree que eso va a pasar. Sí, total. 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 Así que todo ese miedo que todos estamos viviendo en este año, señores ok pero ¿qué vas a hacer con el miedo? Uno de nuestros mejores videos que hemos hecho era el miedo. Sí. Y para la gente que no sabe ese día un par de horas antes de esa grabación yo salí del hospital y fue la última vez que yo vi a mi mujer. Sí. No sé cuándo la voy a volver a ver pero la voy a volver a ver. No, tu mujer vuelve vuelve y vos vas a hacer ese cambio y ella va a hacer su cambio. ¿Y saben qué es lo peor del caso, señores? Que cuando tú confías en Dios y la fe tu vida cambia y yo estoy seguro que mi mujer va a regresar quizás no la misma pero va a regresar pero tengo la certeza que se va a componer si no al 100 muy cerca del 100%. ¿Por qué? Seguro. Porque para empezar Dios me la dejó para empezar y a veces nosotros, señores renegamos por estupideces de la vida.